Música Rosmarie Tapia para presentarles a la escritora de niños Herminia Peña. Ella tiene dos publicaciones y a los más pequeñitos de siembra de lectores les va a hablar. Hola, mucho gusto. Yo soy Hermi Peña y es mi segundo libro del Festival de la Chaca. Una divertida historia en homenaje a la rana dorada. Es que ya no la vemos en los bosques panameños. Aquí podrás conocer cómo ella puede ayudar en la carrera. Porque todos los años de Tierra Imaginaria se da el Festival de la Chaca en su marido. Yo veo, Herminia, que tú al final del libro tienes un cuestionario para medir la comprensión lectora de los niños en la historia que tú les narras. Es bien importante esa parte porque en esas partes se evalúa si el niño entendió o no. Dime cuál fue el motivo, si ese fue el motivo o fue otras circunstancias las que te llevaron a ti a poner el cuestionario. Así es. Este libro lo pueden utilizar fácilmente las maestras en las escuelas. Y al final hay que cuestionarlo, uno para los niños de primer grado y otro para los niños de primer grado. Ya que también el libro tiene un resumen en cada párrafo para los niños pequeños de primer grado. Y en la parte de arriba, pues entonces el niño de primer grado puede tener el libro. Herminia, ¿cuál fue la aceptación de los niños pequeñitos en la Feria Internacional del Libro en Panamá? Bueno, les encantó muchísimo porque además del cuento, también se hizo un libro de colorear de este mismo libro. Y los niños podían llevar dos libros. Así que los niños que les encanta colorear también podían llevar ese libro. Tengo entendido que tú vas a estar en la Feria del MOL, Santiago MOL, la Feria del Libro en Veragua. Quiero que le hagas una invitación a los niños veragüenses. A mis niños bellos de Veraguas, los invito al 22 y al 23 de septiembre. Estaré con ustedes, ya también con mis dos libros, totalmente gratis. Y podrán adquirir mis dos libros y también podrán adquirir el libro de colorear. Los espero con los brazos abiertos porque yo sé que ustedes no me van a fallar. Bueno, ya Rosmarie Tapia cumplió con los más pequeñines de siembra de lectores, presentándoles a una excelente escritora comprometida con la conservación del ambiente, la flora y la fauna. Y ustedes van a estar encantados cuando las conozcan. Nos vemos en Santiago porque yo también voy a estar en Santiago. Salud.